Desde Esquinapa hasta Choice, los universitarios de todo el estado buscan ser visibilizados y escuchados en la protesta fuera del poder legislativo. Si hay algo que caracteriza a los universitarios es la unión que demuestran para defender la autonomía rosalina, quedando de manifiesto una vez más al salir a protestar de manera pacífica frente al Congreso del Estado, aun cuando se entendía que el segundo informe de labores del gobernador Rubén Rocha Moya fue cancelado. Contingentes de las cuatro unidades regionales fueron llegando e instalándose de forma pacífica. Una de estas voces fue Juan Luis Montoya, docente de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, quien expresó que tras escuchar las declaraciones y ser catalogados de actos porriles, dijo que esta manifestación es pacífica. Las declaraciones que hace efectos porriles, yo creo que hay que recordarles también a ellos, principalmente a los que se dicen ser de izquierdas, cuántos movimientos no hicieron, en cuántos movimientos no dirigieron, en cuántos no estuvieron y utilizaron este tipo de manifestaciones. Pero esas manifestaciones sí eran porriles, ahí sí se metían, hacían cosas. Aquí no, aquí es una manifestación pacífica, aquí es una manifestación serena, en donde estamos académicos, en donde están compañeros administrativos. A esta percepción se unió César Osvaldo García Cota, director de la preparatoria Los Mochis, quien consideró que ante las embestidas y denostaciones es importante manifestarse, por lo que pidió a la sociedad no tomar a mal el que no estén en las aulas. Estamos manifestándonos porque también es nuestro derecho, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso es una de las formas de cómo los universitarios tenemos la oportunidad de expresarnos y en ningún momento estamos violentando, ni siquiera estamos nosotros siendo irrespetuosos. Universidad Autónoma de Sinaloa